Renovamos también los vestuarios, tenemos vengadora nueva, entonces va a estar bien bonito, bien divertido, bien hot, como le gusta a la gente. Dejando a un lado el show, Iris habló de las tan comentadas fotografías que circulan en las redes sociales, donde se muestra... ¿Qué más sigue? ¿El hit? Besito en la boca, la 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 la... ¡No! El hit es, soy soltera, yo lo que quiero. Irma, aclaración, 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 aclaración. Dicen que se está jugando Besito en la boca, que hay un brasileño que está acompañado ahí. Ah, no, ayer jugué, pero con un chupete. Todo bien, estamos a representarles una noche salvaje, además tenemos una sorpresa para ver dos chicos musculosos acompañándonos. ¿A mí te dicen que hay dos chicos musculosos, no hay un extranjero del Brasil?